Yo, nosotros en el PAN, lo hemos dicho incluso públicamente, con los niños no, con los menores de edad no, con el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador no, con los más de doscientos mil niños que han quedado en orfandad porque no tienen ni mamá, ni papá, ni abuelitos que los cuiden en medio de esta pandemia porque han muerto por COVID, no. Con los niños que el crimen organizado quiere cooptar y quiere obligar a hacerlos sicarios, a delinquir con esos niños que están indefensos ante este crimen organizado que pareciera estar respaldado todos los días por el gobierno de López Obrador, no. Por supuesto, nosotros públicamente y desde la tribuna hemos defendido a las y los niños de este país y es que es necesario defender a todos, más allá de un tema político o más allá de un tema ideológico.